Durante los meses de julio y agosto se pondrá en marcha un programa de actividades al aire libre impulsado por el área de deportes y la empresa BIMAS. Un año más se realizará la iniciativa Beach Training que consiste en trasladar a la playa los entrenamientos con material de gimnasio como pesas o barras entre otros. Las clases se dividen en entrenamiento de movilidad pasando a los ejercicios de fuerza y finalizando con actividades de mayor intensidad o fase metabólica. Estas sesiones se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la mañana y de 8 a 10 de la noche en la playa del Cali en Sabinillas. Además la concejalía dirigida por Manolo Gil llevará a cabo las olimpiadas de verano, un divertido programa repleto de competiciones que se llevarán a cabo en las playas del Cali y la Noria. En este caso podrán participar en pruebas de velocidad, lucha, resistencia, volei o frisbee entre otras. Las fechas de las olimpiadas serán el 2 y 23 de julio en la playa del Cali y los días 6 y 13 de agosto en la Noria. Además el 27 de agosto también se realizará en la playa del Cali. Para más información acerca de estas dos iniciativas pueden contactar a través del 952 89 15 32 y el 722 70 0061. También pueden inscribirse directamente en deportes.aito-mediomanilva.com que se hagan.